Hay algo que aún no lo puedo comprender y espero que tú me dejes la respuesta aquí abajo ¿Por qué se dice que el perro es el mejor amigo del hombre y la perra no lo puede ser de la mujer? Algo muy raro, ¿no? Espero tu respuesta, mi people Se les afloja la lengua